¡Soldados! 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 ¿Qué no ha pasado? ¡Cargado! ¡Vamos por otro objetivo! ¡Una de nuestras alumbras está rota! ¡Lestos para disparar! ¡Gracias! ¡Estamos capturando la base enemiga! ¡Los hemos dado bien! ¡Ha caído otro mal! ¡Blanco adquirido! ¡Eso debe de doler! ¡Los tenemos! ¡Otro malo para el bote! ¡Tanco adquirido! ¡Hemos atravesado el blindario! ¡Los tenemos! ¡No lo puedo perdida! ¡No nos movemos! ¡Ale de nulo! ¡Solo le queda un carro! ¡Listos para disparar! ¡Eso debe de doler! ¡Solo le queda! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Nos sabemos! Hemos cumplido la misión. ¡Suscríbete al canal!